Son las ocho en punto. Noticentro 1, CMI. Buenas noches, bienvenidos a las noticias. Los siguientes son los tres hechos más importantes de hoy en Colombia. A consultas fue llamado por la Cancillería, el embajador en Argentina, Camilo Romero, en protesta por las afirmaciones que hizo el mandatario de ese país, Javier Milei, sobre el presidente Gustavo Petro. Milei calificó a Petro como un comunista asesino que está hundiendo a Colombia. Esa aseveración la hizo durante una entrevista con la periodista Ángela Patricia Llaniot. En Colombia, personajes de la vida nacional rechazaron las palabras del presidente argentino contra el jefe de Estado colombiano. Vamos a hablar más de esta noticia en nuestra emisión nacional a las nueve de la noche. El gobierno nacional instala puestos de mando unificado por incendios forestales. A su regreso a Bogotá, los ministros de Defensa, Ambiente e Interior aseguran que 17 mil hectáreas de bosque han sido afectadas por las conflagraciones y siete personas fueron sorprendidas tratando de generar incendios en zonas rurales. El Ministerio del Interior hizo un llamado urgente a las autoridades locales para realizar convenios con bomberos que agilicen la atención de emergencias. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las nueve de la noche. Un informe del gobierno nacional revela un aumento de las muertes por siniestros viales. Según la Agencia Nacional de Seguridad Vial, en el último año perdieron la vida 8 mil 400 personas en siniestros de tránsito. Los usuarios de motocicletas son los más afectados, con 5 mil víctimas. Para este año se implementarán nuevas estrategias para combatir este fenómeno. Hablaremos más de esta noticia en nuestra emisión nacional a las nueve de la noche. Las siguientes son las noticias más importantes del mundo hoy. Corte Suprema de Venezuela ratifica inhabilidad de María Corina Machado para ser candidata presidencial. Maduro declara heridos de muerte los acuerdos con la oposición por los que Estados Unidos le levantó las sanciones. The Economist critica al presidente Petro. Dice que el presidente está sumido en el escándalo. El Washington Post advierte sobre la inseguridad en Medellín por hora de secuestros de turistas extranjeros. Trump, condenado por difamación, deberá pagar más de 83 millones de dólares a escritora Jeanne Carroll. Dictamen de la Corte de la Haya sobre Israel, desata festejos entre palestinos y rechazo del gobierno israelí. Claudia Palacios y Margarita Ortega. El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela ratificó este viernes que sobre la candidata presidencial de la principal coalición opositora, María Corina Machado, pesa una inhabilitación de 15 años que le impide competir en las elecciones previstas para el segundo semestre de este año. María Corina Machado, exlegisladora venezolana, ganó las primarias presidenciales de la oposición en octubre con más del 90% de los votos. Su victoria se produjo a pesar de que el gobierno anunció una inhabilitación por 15 años para el ejercicio de cargos públicos, pocos días después de que se inscribiera formalmente en la contienda en junio. Machado pudo participar en las elecciones primarias gracias a los acuerdos en los que Estados Unidos fue protagonista, los cuales sirvieron para impugnar inhabilitaciones que impedían postularse a dirigentes como María Corina, quien arrasó en las primarias de la principal alianza opositora. Aunque Machado ganó las primarias, el gobierno opositor le solicitó presentarse ante la fiscalía para solicitar su habilitación, la cual se registró el último día que tenía plazo de hacerlo, ya que en el año 2019 presuntamente fue acusada de lavado de activos. Pero hoy el Tribunal Supremo de Venezuela ratifica la inhabilitación de la opositora. No hay forma de que esta mujer sea candidata a nada en ninguna elección en la República Bolivariana de Venezuela. A su vez, la oficina del fiscal general de Venezuela dijo que él había arrestado a tres aliados de la candidata opositora por presuntamente estar vinculados a una conspiración contra el gobierno. Y por su parte, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, declaró que los acuerdos firmados con la oposición en Barbados que allanarían el camino para las elecciones están heridos de muerte. Hoy los acuerdos de Barbados están heridos de muerte. Los declaro en terapia intensiva. Los apuñalearon. Los patearon. Con este pronunciamiento, el acuerdo que se firmó en Barbados con la oposición tambalea, lo que genera preocupación sobre el futuro de las elecciones prometidas y el restablecimiento de sanciones paralizantes. El gobierno venezolano y la oposición firmaron dos acuerdos parciales en octubre del año pasado, que describen algunas garantías para una elección presidencial para este año. Tras el pacto, Estados Unidos alivió las sanciones al sector petrolero y gas durante seis meses y, a su vez, liberaron e intercambiaron presos. El gobierno opositor recalca que uno de los puntos del acuerdo firmado establece el rechazo de las partes a cualquier forma de violencia en el ejercicio político, así como cualquier tipo de acciones que atenten contra la soberanía, la paz y la integridad territorial del país. Lo que también ha generado el arresto de 32 personas presuntamente de conspirar contra Nicolás Maduro. La revista británica The Economist publicó un artículo sobre el presidente Gustavo Petro en el que se refiere a él como un mandatario sumido en los escándalos. El primer presidente de Colombia abiertamente izquierdista está envuelto en un escándalo. Así titula el medio inglés The Economist, un nuevo artículo en el que el mandatario Gustavo Petro queda muy mal debido a que exponen la cantidad de hechos polémicos que han salpicado a miembros de su equipo de trabajo y a su propia familia durante su gobierno. Nicolás Petro y Laura Sarabia son algunos de los personajes políticos mencionados en el texto periodístico y hasta comparando el caso del hijo del presidente con una historia que había contado un reconocido novelista británico que escribió sobre el espionaje y el suspenso. Mochilas llenas de dinero en efectivo, con dominios en el Caribe y 1.100 millones de pesos inexplicables, 281 mil dólares. Estos parecen detalles de una novela de John Laker, no material de documentos judiciales. En el artículo también aseguran que el optimismo de los colombianos en la figura del presidente está desvaneciendo. El diario estadounidense The Washington Post lanzó una advertencia sobre Medellín y una ola de secuestros de turistas. Con el título Turistas estadounidenses en Colombia atrapados en una nueva ola de secuestros, el diario Washington Post alertó al mundo sobre el aumento de secuestros extranjeros en Medellín. En la publicación, el medio anteriormente citado documentó el asesinato del ciudadano de raíces asiáticas y radicado en Estados Unidos, Tou Gersion, quien fue hallado sin vida el pasado diciembre luego de ser víctima de secuestro y tortura. En el artículo, citando un comunicado de la Embajada de los Estados Unidos en Colombia, denunció que los delincuentes a través de aplicaciones de citas atraen a los extranjeros. Los citan en lugares públicos como hoteles, restaurantes y bares. Sin dar cifra exacta, aseguran que numerosos ciudadanos estadounidenses en Colombia han sido drogados, robados e incluso asesinados por sus parejas colombianas. El diario hizo énfasis en la creación y resurgir demandas criminales en territorios donde las FARC habitan y aseguró que en el 2023, 281 personas fueron secuestradas, según información suministrada por la policía colombiana. Luego de la destitución del ministro de Infraestructura, Guillermo Ferraro, el presidente de Argentina, Javier Milei, fusionó dicho ministerio con el de Economía. El presidente de Argentina, Javier Milei, destituyó a Guillermo Ferraro sin haber cumplido dos meses en su cargo, quien ocupaba el puesto de ministro de Infraestructura. El ministro de Economía, Luis Caputo, será quien asuma el cargo. Con esta decisión también cambia el organigrama del gobierno, ya que Infraestructura se reducirá al rango de secretaría, en las que se incluyen obras públicas, comunicaciones, vivienda y transporte, pasando a formar parte del Ministerio de Economía, ya que concentra áreas claves como energía, comercio e industria. Hemos tenido que tomar medidas incómodas, que a nosotros son los primeros que no nos gustan, en pos de cumplir con un objetivo tan importante como era el de llegar a déficit cero. Caputo quedará con más poder y protagonismo en el gobierno. Donald Trump fue declarado culpable por un juez de Nueva York por difamación a la columnista Jen E. Carroll. Ahora el expresidente deberá pagar 83 millones de dólares a la escritora por daños y perjuicios. Donald Trump ha sido condenado este viernes por un jurado federal a pagar 83.3 millones de dólares por daños y perjuicios a la columnista E. Jane Carroll, quien acusó al expresidente de Estados Unidos de destruir su reputación como periodista, al negar que la violó a mediados de los años 90 en un probador de unos almacenes de lujo en Manhattan. Por lo que Donald Trump publicó un video en el que sostuvo que nunca había oído hablar de la escritora y que su caso era otra estafa. Carroll, de 80 años, demandó a Trump en noviembre del año 2019 por haber negado cinco meses antes que lo hubiera violado. El candidato republicano favorito para la nominación presidencial ya fue condenado en mayo pasado por abusar sexualmente de la mujer. El jurado le impuso entonces una sanción de 5 millones de dólares, tres de ellos por difamación. La inflación a 12 meses en Estados Unidos se mantuvo estable cerca de la meta de la Reserva Federal. Según el Departamento de Comercio de Estados Unidos, la inflación a 12 meses en el país se situó en un 2.6%, muy cerca de la meta del 2% impuesta por la Reserva Federal para bajar las tasas de interés. Sin embargo, a pesar de ser estable, la cifra tuvo un alza del 0.2% en diciembre pasado con respecto a noviembre, luego de que los precios se dieran un 0.1% entre octubre y noviembre. Esto ocurre pocos días antes de la reunión política monetaria de la FED la próxima semana, lo que indica que el tiempo es exacto para un recorte de tasas, el cual dependerá de los datos futuros del mercado laboral, la inflación y el crecimiento de la economía. Los corredores futuros asignan una probabilidad del 97% a que la FED mantenga sus tasas sin cambios en su reunión del martes y miércoles próximos. La Corte Internacional de Justicia emitió medidas cautelares sobre la guerra en Gaza, en las que incluye una orden a Israel para evitar un genocidio en la franja y facilitar el ingreso de ayuda humanitaria. El máximo tribunal de las Naciones Unidas le exigió a Israel que tome todas las medidas a su alcance para impedir que sus fuerzas armadas cometan genocidio en la franja de Gaza. El gobierno israelí debe, en un plazo de un mes, entregar un informe a la Corte sobre el cumplimiento de dichas medidas. La Corte considera que, con respecto a la situación presente, Israel debe, en acuerdo con sus obligaciones bajo la convención de la genocidio en relación a los palestinos en Gaza. Por su parte, Sudáfrica, país demandante de este proceso, calificó el fallo de la Corte como una victoria decisiva. Sin embargo, según la ministra de Relaciones Internacionales sudafricana, falta evaluar la solicitud de un cese de hostilidades. Ante el fallo de la Corte Internacional de Justicia, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, defendió su ofensiva sobre Gaza. Por su parte, el Tribunal Internacional también considera que Israel debe tomar medidas efectivas inmediatas para permitir el ingreso de servicios públicos y asistencia a la franja de Gaza. Estados Unidos suspendió la financiación a la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos luego de que Israel acusara a 12 funcionarios de dicha oficina de participar en el ataque del pasado 7 de octubre. El gobierno de Estados Unidos anunció la suspensión inmediata de su financiación a la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos mientras dure la investigación a varios empleados acusados de participar en los ataques terroristas de Hamas el pasado 7 de octubre contra Israel. Así lo comunicó un portavoz de las Naciones Unidas. El Departamento de Estado de Estados Unidos también ha indicado que ya se ha puesto en contacto con el gobierno de Israel para pedir más información sobre estas acusaciones. La feria de turismo FITUR que se realiza en España está mostrando cómo la tecnología está ofreciendo nuevas experiencias para turistas usando la inteligencia artificial y creando hoteles futuristas. Muy buenas noches, bienvenidos a Entrevista CMI, espacio de nuestro director Yamid Amad. La deteriorada calidad del aire que se viene registrando principalmente en Bogotá debido a los múltiples incendios forestales genera gran preocupación en la salud de los ciudadanos. Precisamente nuestro invitado de esta noche es el neumólogo Álvaro Morales. Doctor, bienvenido a Entrevista CMI. Gracias, Luisa. Buenas noches. Usted también fue expresidente WES, expresidente de la Sociedad Colombiana de Neumología. Hablemos precisamente de cuáles son las afectaciones que tienen los ciudadanos con este panorama de incendios forestales en varias regiones del país. Gracias. Sí, efectivamente la salud respiratoria se altera mucho cuando uno inhala partículas. Hay dos tipos de partículas. Las partículas orgánicas, que es el polen, y ese afecta especialmente a los asmáticos. Pero las partículas inorgánicas, como el humo que hay sobre la ciudad de Bogotá, nos afecta a todos. Especialmente cuando uno está muy cerca al sitio del accidente, cuando se expone directamente a ese humo, y también asociado a otros factores que facilitan la irritación del tracto respiratorio, como es bajas temperaturas y virus respiratorios. Es decir, que principalmente las personas de Chapinero, Teusaquillo, las que están muy cerca a los cerros en donde se han registrado esos incendios, son las más afectadas. Efectivamente. Y vale la pena llamarle la atención a todos que las personas que están en este momento apagando los incendios debemos agradecérselo de corazón, o de pulmón más bien, porque esas personas están expuestas a alta concentración de humo. Los bomberos, los policías, los voluntarios, los soldados, a ellos les toca respirar gran cantidad de humo. Las personas que están más cerca, donde hay más concentración de humo, es las que más van a recibir irritación en las vías aéreas. Y ellas van a empezar a desarrollar tos, a veces rinitis, escurrimiento de la nariz, tupición de la nariz, y en ocasiones bronquitis, que les va a producir mucha tos y espectoración. Siendo así, ¿cuáles son las recomendaciones para esas personas y para el resto de ciudadanos, no solo de Bogotá, sino de otras ciudades? Pues alejarse del sitio del humo y protección. Protección que ojalá impida el paso de las partículas del humo. Las partículas son las que entran e irritan y se depositan dentro del tacto respiratorio e irritan por varios días. Y hay algunas partículas que nunca vuelven a salir. Por ejemplo, las partículas de residuos de madera, de residuos de... en general, todo lo que queman no es solamente humo. Tú ves que eso bota partículas que a veces son minerales inclusive, que es también a lo que están expuestas las mujeres que cocinan con leña. Entonces, ellas desarrollan a la larga. Y las personas que desarrollan, al exponerse al humo, desarrollan un cuadro agudo de tos, de silbidos en el pecho, de espectoración y deben protegerse muy bien. La protección general de las personas, tapabocas adecuados, que estén bien sellados alrededor de la cara para que no entre el humo, sino que queden pegadas las partículas a los tapabocas. Y obviamente, las personas que trabajan en la extinción de incendios, las máscaras especiales que tienen con filtros especiales para atrapar las partículas y reducir la intensidad del humo que están respirando. Por supuesto, extendemos nuestro agradecimiento a los bomberos y a todos los equipos que en este momento están atendiendo los incendios forestales en distintas regiones del país. Precisamente para bomberos, equipo que está directamente involucrado en los incendios, y para personas que viven cerca, ¿cuáles serían las complicaciones a futuro? No, a futuro es que los equipos de protección deben ser óptimos, que ya existen en el mundo, para que puedan protegerse de las partículas y del exceso del humo. La recomendación más conocida en general es que el humo sube. Entonces, en general, uno debe, cuando entra a sitios de exceso de humo, hacerlo abajo. Por eso es que cuando entran los bomberos a los incendios, deben entrar por abajo, donde hay menos concentración del humo. Y hacia el futuro, saber que en general, en las épocas de calor, en las épocas de sequedad de los cultivos, hay más probabilidad de incendios y hay que ver cómo se pueden lograr prevenir. Prevenir es chispas que inician el humo y después es tan difícil parar el incendio, porque el incendio progresa a través de las plantaciones secas, como ha sucedido en la ciudad de Bogotá. Mire, Doc, y es que precisamente no son los incendios forestales los únicos que afectan a la salud de los colombianos en este momento. Estábamos también en un pico respiratorio, de virus respiratorio, cuando se registró esto. ¿Cómo llegan los incendios a seguir afectando la salud? Ah, no, pues claro. Entonces, estamos todos un poco irritados de las vías respiratorias y todos tosemos un poquito por respirar humo. ¿Eso qué quiere decir? Que nuestras vías respiratorias están afectadas, están irritadas, están peladitas. Es como cuando uno se quema y se le pega la piel. Las vías aéreas también. Y así entran más fácilmente los virus al cuerpo de la persona. Los virus, en esta época del año, siempre hemos sabido que hay un pico respiratorio que coincide con dos factores y que es lo que lo produce al pico respiratorio. Uno, las bajas temperaturas. Y dos, la circulación de los virus respiratorios, que yo ya sé que hoy la Secretaría de Salud de Bogotá anunció que están circulando virus influenza, A y B, otros virus respiratorios y el virus COVID-19. Entonces, tenemos tres factores. Humo, virus y bajas temperaturas. Entonces, por eso es que ahora hay tanta gente afectada del tracto respiratorio. Los niños con bronquiolitis, los niños con CRU, los niños con fiebre, los adultos con tosedera, los que son enfermos de los bronquios con atacón de bronquitis, con pitadera en el pecho y aumento de los síntomas respiratorios. Es decir, que ese pico no solo puede aumentar, sino extenderse durante esta temporada en donde se van a seguir registrando incendios forestales. Claro, los virus pasan de persona a persona por la distancia en que esté el infectado de la otra persona. Entonces, recordar, distancia con las personas que tengan síntomas respiratorios, con los tosedores, con los que tienen rinito, hacerse uno lejos. E, idealmente, en estas épocas de alto virus, usar el tapabocas. Y lo más importante, que aparentemente es más importante que todo, según estudios recientes que han revelado del virus en el año 21-22, lavarse las manos. Aparentemente, la lavada frecuente de manos es inclusive más importante que las mascarillas. Pero las mascarillas nos protegen cuando hay distancia corta entre una persona infectada y otra persona. Entonces, la distancia, el tapabocas, lavarse las manos. Y en los sitios de exceso de personas, pues ahí la distancia se acerca mucho, que son colegios, que son sitios donde vive mucha gente aglutinada. Es muy fácil adquirir los virus. Y si viene uno ya irritado por el humo de la ciudad, pues va a ser muy fácil que la gente se enferme. Doctor, tanto virus como incendios se vienen registrando de manera paralela. Pero, ¿en qué regiones afectan más estos dos panoramas? ¿En las regiones frías o en las regiones calurosas? Respóndame después de comerciales, por favor. Gracias. Doctor, ¿en qué regiones del país afectan más los virus y los incendios forestales? ¿En las regiones calurosas, es decir, muy cercanas al nivel del mar, o en las regiones frías que están más a las alturas? Pues, obviamente, todos sabemos que en las áreas de climas fríos hay más incidencia de infección respiratoria. En los Estados Unidos se sabe, y en Europa, que la gente en diciembre, enero y febrero hay pico respiratorio por el frío simplemente. Entonces, la gente que habita en Colombia en climas fríos y que fuera de eso se expone a humo, va a estar más afectada. Entonces, los climas calientes o climas medios en Colombia tienen la ventaja que son casas abiertas, que las personas no están durmiendo en el mismo ambiente todos, entonces el contacto con los virus es un poco menor. Sin embargo, el virus circula en climas calientes y en climas fríos, pero las personas que vienen en climas fríos y que están expuestos a humo, a virus y a bajas temperaturas van a ser los más afectados. Y ya preocupa el nivel de enfermedades respiratorias que se vienen registrando. ¿Cuál es la población más afectada? Bueno, en todo el mundo normalmente los niños son muy afectados. ¿Por qué? Porque coincide el clima frío y el inicio de las jornadas escolares. O ahorita empiezan las jornadas escolares y entre los niños sí es muy difícil mantener la distancia cuando ellos están en los colegios. Entonces, se van a contaminar entre ellos. Los niños se enferman y los abuelos nos enfermamos. A nosotros los virus nos pegan muy duro. Cuando digo abuelo, no estoy diciendo personas mayorcísimas. Cualquier persona mayor de 60 años tiene más incidencia de infección respiratoria y se va a afectar más fácilmente con los virus que los niños le traen. Y si fuera eso, está expuesto al humo, pues va a tener más chance de enfermarse. Igualmente, perdóname, Luis, un momento. Igualmente hay, obviamente, personas que tienen mayor factor de riesgo, que te las puedo decir ahora más tarde. Si quieren, me las comenta de una vez, porque a esa pregunta le voy a añadir si el tema del humo y las partículas que salen de los incendios también afectan a una población en particular. Correcto. Pues las personas que son nuestros pacientes, las de los neumólogos en la población adulta, los pacientes que sufren de bronquitis crónica, de enfisema pulmonar EPOC, y los pacientes que tienen problemas crónicos respiratorios, van a afectarse mucho más. Y en la población infantil, obviamente, los niños asmáticos. Los niños asmáticos fácilmente se van a afectar más, van a recibir más irritación con las partículas del humo y con los virus. En el caso de la población general de adultos, tienen que realmente entender que si trabajan en zonas donde hay exceso de humo, como en Bogotá. En Bogotá hay unas zonas donde hay mucho humo y otras donde hay menos. Deberían usar con más frecuencia el tapabocas, que desafortunadamente, a finales del año pasado, en un momento dado, que Colombia lo había hecho muy bien, usando tapabocas mucho más largo que otros países, en diciembre, por lo que había habido reducción en la circulación de los virus, se levantó la obligación del uso de tapabocas. Pero afortunadamente nos acostumbramos a su uso. Entonces, las personas que están expuestas deben usarlo, porque estamos en pico respiratorio por humo, por virus y por frío. Siendo así, doctor, con todos estos panoramas, ¿sería bueno que colegios, algunas empresas, teniendo en cuenta que algunas empresas tienen mayores de 60 años y los colegios evidentemente tienen una población de niños, deberían tomar también medidas ante todo lo que está pasando? Las que te estoy diciendo. Si los colegios están muy cercanos a la zona de los incendios, debían explicarle lo que yo estoy hablando a los niños, y decirle, mire, ustedes están en más riesgo de desarrollar problemas respiratorios por su edad y porque están irritados por el humo. Hay un factor que no podemos olvidar, Luis, y es que la vacunación para prevención de la infección respiratoria es muy importante. Y en Colombia sabemos que el no haber vacunado a los niños en el porcentaje que esperaríamos contra el COVID-19 los expone más a problemas respiratorios agudos en estas circunstancias. Los niños, por ejemplo, que viven en zonas rurales, que las zonas rurales están cercanas a los incendios, de hecho, la mayoría de incendios se ha registrado en zonas boscosas. ¿Qué hacer con ellos? Yo sé por experiencia conocida que afortunadamente las autoridades de salud cuando se inició la vacunación anti-COVID, que fue indispensable en Colombia, sí fueron a las zonas rurales y muchos niños están vacunados. Sin embargo, hay cierta reticencia a vacunar a los niños por cuestiones culturales. Por favor, vacunen a los niños con las vacunas de influenza y de COVID porque ellos se afectan mucho en estas épocas de frío y en estas épocas de circulación de virus respiratorios. ¿Por qué virus como el COVID-19, entre otros, virus respiratorios, pues tienen un mayor foco en otros países como países europeos y en Colombia, pues llega un poco más tarde? ¿Por qué me hagas esa pregunta? Me parece importantísima porque tampoco lo sabe la gente en común. Pero hay una cosa importantísima e interesantísima. Todos los virus mutan en el este, en el Asia. ¿Por qué en esos países hay mutación de los virus? Porque hay unos países donde duermen las familias todas en una habitación junto con sus animales. Entonces hay mucha facilidad de mezcla de virus y de aparición de nuevos virus y eso se aprendió con el virus de la influenza. Siempre mutan y cuando sale un virus nuevo empieza a afectar a la población humana. Entonces siempre empiezan en el Asia. Pasan a Europa. Después de Europa pasan a Europa, a Norteamérica. Y ustedes saben que a nosotros nos afectan cuando la gente regresa de vacaciones en enero y febrero de Estados Unidos o de otros países donde hay invierno y nos va a afectar. Entonces siempre los virus le dan la vuelta al mundo, empezando en Asia, terminando en América, primero Norteamérica y después nosotros. Mire, retomo el tema de los incendios forestales. Aclarado esta duda que yo sé que varias personas tenían. Y es si hay de pronto una alerta en salud pública debido a estos incendios que llevan a un deterioro de la calidad del aire. Es decir, ¿se estaría generando una alerta en la salud pública de los colombianos? Claro, y entiendo que el alcalde de Bogotá ya la hizo con motivo del humo y la hizo afortunadamente porque estamos en pico respiratorio de virus, en frío, porque ya han dicho que en las noches hay más frío que nunca, y el humo. Entonces la gente tiene que estar alerta con esto. Y qué hacer cuando van en el transporte público, máscara, por favor. Ya lo aprendimos, todos tenemos máscaras y eso en cierta forma lo va a prevenir. Y en la parte del humo, en los sitios que queden muy cercanos al humo, evitarlos. Y los colegios que tienen exceso de humo tendrán que tomar algunas medidas en sus jornadas o en su situación porque el exceso de humo los va a afectar. Bueno, y es que ya hay algunas recomendaciones, doctor. Por ejemplo, pico y placa el día sábado. Por ejemplo, tienen una concentración de atención en algunas localidades como Kennedy, como Bosa. ¿Son suficientes o se pueden tomar más? No, me parece muy importante eso y acordarle a las personas que la solución la tenemos en nuestras manos. Lavárnoslas y ponernos las máscaras. Es decir, prácticamente volver a cuando teníamos picos de COVID-19 para tener la salud de nosotros asegurada en medio de tantos panoramas como lo son los virus respiratorios y como lo son los incendios forestales. Muchas gracias por acompañarnos esta noche, doctor Álvaro Morales. Saludos allá mismo y amable. Gracias. Así es. Y a ustedes, queridos televidentes, los invitamos a continuar aquí en Noticentro 1, CMI. Noticentro 1, CMI. Estalla crisis diplomática entre Colombia y Argentina. Presidente Milley llama comunista a asesino al presidente Petro. Los que nos atacan no saben qué es comunismo, dice el presidente Petro. Colombia llama a consultas al embajador en Argentina. Embajador Camilo Romero llama a imbécil a Milley. Congreso rechaza palabras de mandatario argentino. No para de arder el Cerro del Cable. Gobierno anunció más apoyo aéreo para apagar las llamas. 728 municipios en alerta roja por incendios. Millonarias pérdidas por incendios se reportan ganaderos y bananeros. Iglesia convoca a rogativa por la lluvia el domingo. Nuevo presidente de la Corte Suprema habla de los retos del alto tribunal. Prórroga del cese del fuego son cuentos. Asegura máximo comandante del ENN. Sube producción de petróleo y cae la de gas. Luto en la televisión. Fallece Julio Sánchez Vanegas. Claudia Palacios y Margarita Ortega. Iniciamos nuestra segunda hora de noticias. Son tensas las relaciones diplomáticas entre Colombia y Argentina. A consultas fue llamado por la Cancillería colombiana el embajador en Argentina, Camilo Romero, en protesta por las afirmaciones que hizo el mandatario de ese país, Javier Milei, sobre el presidente Gustavo Petro. Lo llamó un comunista asesino que está hundiendo a Colombia. Gustavo Petro. Un comunista asesino que está hundiendo a Colombia. Esta declaración del presidente de Argentina, Javier Milei, en una entrevista con la periodista colombiana Ángela Patricia Llanot, en su programa ¿Qué pasó con lo que pasó? hizo que la Cancillería colombiana llamara a consultas al embajador de Colombia en Buenos Aires, Camilo Romero. El comunicado dice que en nombre del gobierno de Colombia, el Ministerio de Relaciones Exteriores, presenta su más enérgica protesta por las irrespetuosas e irresponsables declaraciones del presidente de la República Argentina, señor Javier Milei, en contra del presidente Gustavo Petro. Es perpetuarse en el poder y mantenerse. Javier a la misiva que el gobierno de Colombia rechaza enérgicamente esa declaración, que atenta contra la honra del primer mandatario, quien ha sido elegido de manera democrática y legítima. Y dice también que las palabras del presidente Milei desconocen y vulneran los profundos lazos de amistad, entendimiento y cooperación que históricamente han unido a Colombia y Argentina, y que se han reforzado a lo largo de dos siglos. Finaliza el comunicado diciendo que en consecuencia de esas circunstancias creadas por las palabras del presidente argentino, fue llamado a consultas a Bogotá el embajador de la Casa Rosada, Camilo Romero. Y es que el presidente de Argentina, Javier Milei, arremetió con su homólogo, contra su homólogo colombiano Gustavo Petro, en una entrevista concedida al programa ¿Qué pasó con lo que pasó? ¿Qué dirige Ángela Patricia Yaniot? En medio del programa ¿Qué pasó con lo que pasó? Ángela Patricia Yaniot le preguntó al presidente de Argentina, Javier Milei, qué pensaba sobre el presidente colombiano Gustavo Petro, a lo que respondió. ¿Gustavo Petro? Un comunista asesino que está hundiendo a Colombia. A lo que Gustavo Petro no dudó en responder. No se trata porque nos atacan de comunistas, de socialistas, que el Estado sea el dueño del medio de producción. Claro, lo que nos atacan no tienen ni idea qué es comunismo y qué es socialismo. De paso, informo. Socialismo es el modo de producir a través del cual el Estado es dueño de los medios de producción. Punto. Pues eso no es lo que estamos buscando nosotros. Tanta es la tensión entre ambos mandatarios que Petro no dudó en llamar de manera inmediata a consulta al embajador de Buenos Aires. Por medio de un comunicado, el gobierno de Colombia rechazó enérgicamente la declaración de Milei, que atenta contra la honra del primer mandatario, quien ha sido elegido de manera democrática y legítima. Y el presidente Gustavo Petro respondió, como veíamos las afirmaciones de su homólogo argentino, Javier Milei. Abro comillas, los que nos atacan no tienen ni idea de qué es comunismo. Eso fue lo que dijo. Veamos. El presidente Gustavo Petro respondió a los ataques de su homólogo argentino, Javier Milei, quien lo tildó de comunista asesino y lo responsabilizó de hundir a Colombia. Lo que nos atacan no tienen ni idea de qué es comunismo y qué es socialismo. De paso, informo. Socialismo es el modo de producir a través del cual el Estado es dueño de los medios de producción. Punto. De otro lado, el mandatario hizo una dura advertencia de cara a la elección de la nueva fiscal general de la nación. Yo sé que se está dirimiendo alrededor de quién es la próxima fiscal general de la nación. Si la fiscalía investiga a las mafias o las mafias se toman la fiscalía, así de simple. El mandatario, a través de su cuenta en X, defendió la terna y desmintió al fiscal Barbosa sobre el apoyo de Estados Unidos a la vicefiscal Mancera. El fiscal general de la nación estaba muy mal informado. No es cierto que haya algún apoyo de gobierno extranjero a ningún aspirante a la fiscalía. En Tumaco, al cierre del gobierno con el pueblo, Petro se refirió una vez más a las elecciones del 2026. Hermanos, aquí no hay que devolverle el poder a la oligarquía colombiana. Aquí hay que volver a pelear y hay que volver a triunfar. De otro lado, anunció que el gobierno le quitará la concesión del puerto a los ecuatorianos. Me ha dado el aval para que esa concesión portuaria en Tumaco pase a las cooperativas de pescadores de la zona. El presidente Petro mañana visitará Quibdó, Chucó, donde cerrará su gira por el litoral pacífico. Y el embajador de Colombia en Argentina, Camilo Romero, calificó como un hipócrita al presidente argentino, Javier Milei. Nosotros le mandamos un mensaje también. La declaración del embajador Camilo Romero en Argentina la hizo por medio de su cuenta de X, justo cuando prepara maletas para regresar a Bogotá, atendiendo el llamado a consultas que le hizo el Ministerio de Relaciones Exteriores. Su respuesta al presidente Javier Milei no fue muy diplomática. Milei es un hipócrita. Mientras hoy le solicita a nuestro gobierno beneplácito para su nuevo embajador en Colombia, llama asesino al presidente Gustavo Petro. Había atacado ya a Lula en Brasil y hasta al Papa Francisco. Podemos pensar distinto, pero la región y la hermandad histórica de nuestros pueblos debe estar por encima de las diferencias. Noticentro 1-CM y habló telefónicamente con el embajador Camilo Romero, quien dijo que espera llegar este mismo sábado a Colombia atendiendo el llamado del gobierno nacional. Y reiteró sus críticas al mandatario argentino. Respaldo mayoritario al presidente Gustavo Petro y rechazo a las declaraciones que le hizo o que hizo el presidente de Argentina, Javier Milei, expresaron congresistas de diferentes partidos. Algunos congresistas del Centro Democrático cuestionaron al presidente Petro. El rechazo a las declaraciones del presidente argentino llegó prácticamente en bloque por parte de todos los funcionarios del gobierno nacional, incluido embajadores ajenos a Argentina. Y el presidente del Congreso de la República, el senador Iván Name, expidió un comunicado diciendo En mi condición del presidente del Congreso de la República, rechazo enérgicamente los señalamientos realizados por el presidente de la nación argentina en contra del presidente de Colombia, Gustavo Petro Rego. Hago un llamado a la hermandad de los pueblos latinoamericanos que debe empezar por sus mandatarios, quienes tienen el deber de dar ejemplo. Congresistas de la coalición de gobierno se sumaron a ese rechazo. Es una afrenta no solamente al ser humano, al político, al gobernante, sino a todo un país, a la institucionalidad. Creo que es algo que debemos repudiar. Absolutamente todos los colombianos y colombianas debemos alzar nuestra voz de protesta frente a estas declaraciones de mi ley. Sin embargo, desde el Centro Democrático cuestionaron al presidente Gustavo Petro. Parece olvidar que él mismo, cuando se iban a adelantar las elecciones para invitar a votar por Masa, dijo que Argentina decidía entre la esperanza y la barbarie, que votar por mi ley era volver a las épocas de Pinochet y Videla. La permanente intromisión de Gustavo Petro de manera indebida en asuntos internos de otros países no se compadece con las reacciones cuando algunos mandatarios hacen alusión a él. De ideas políticas opuestas, los presidentes Javier Milei de Argentina y Gustavo Petro de Colombia tienen ahora intención a las dos naciones, lo que pone en riesgo las relaciones bilaterales. En otros hechos continúa ardiendo el Cerro del Cable en Bogotá. Los organismos de socorro no han podido apagar el incendio que ya completa tres días. Nicolás Romero, buenas noches. Situación a esta hora. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches compañeras en estudio. Y por supuesto para toda nuestra audiencia, acaba de finalizar la reunión entre el alcalde mayor de Bogotá y representantes del gobierno nacional. El alcalde, Carlos Fernando Galán, solicitó nuevamente ese apoyo aéreo a los representantes del gobierno nacional para atender esas emergencias, esos incendios forestales que en este momento se presentan en la capital del país. Entre otras cosas solicitó más apoyo con nuevos sistemas Bambi Bucket que tendrán tres veces la capacidad que actualmente se tiene para atender los incendios forestales de la capital del país. Le hemos pedido que unas herramientas de Bambi Bucket que son de mayor capacidad, que tienen una capacidad mayor, las que se están utilizando acá tienen alrededor de 400 galones por descarga. Existen unos que tienen la unidad de gestión del riesgo que son de más o menos tres veces eso, 1.200 galones. El ministro del Interior le reiteró al alcalde mayor de Bogotá ese apoyo que se tendrá por parte del gobierno nacional para atender la emergencia que actualmente se presenta en la capital del país. Alcalde, cuente con que le mantenemos el respaldo aéreo. Vamos a recibir unos respaldos especiales de alguna tecnología interesante del exterior. Veremos qué tan factible es ubicarlos en estos cerros o si es una tecnología más para zona selvática de la Amazonía. Y precisamente en este momento nos encontramos desde el puesto de mando unificado que le toma el pulso a todo lo que va sucediendo con el incendio forestal que actualmente se alcanza a divisar desde gran parte de la ciudad. Hablamos del incendio del Cerro El Cable. Más detalles de todo lo que ocurrió con esta conflagración en la jornada de hoy en el siguiente informe. Más de 50 horas completa el incendio en el Cerro El Cable que se puede apreciar desde cualquier parte de la capital del país por la magnitud de la densa capa de humo que emana y que cada minuto que pasa va cubriendo el cielo capitalino. Hoy, a pesar de la ardua batalla que libraron los organismos de socorro con las llamas, éstas se extendieron a la parte sur del cerro con los fuertes vientos como su cómplice. Desde el puesto de mando unificado se apreciaba claramente la magnitud del incendio forestal que con el pasar de las horas iba arrasando con más y más terreno. Pero en medio de la preocupación apareció una luz de esperanza. 16 cachorros recién nacidos fueron rescatados del incinerado cerro. Estaban desubicados, estamos logrando ver si con las unidades del cable buscamos a la madre, que es lo que nos preocupa en este momento, a ver dónde está. Que pues si alguna unidad o alguna persona, alguna entidad o algo nos colabora para que podamos lograr encontrar a la madre, es de mucha ayuda por el momento. Decenas de descargas de agua por parte de los helicópteros y aviones desde el aire y la lucha de cientos de socorristas en tierra continuarán durante todo el fin de semana, a la espera de que el clima juegue a favor de ellos y la lluvia tan anhelada en estos días le dé una mano a los imponentes cerros de la capital del país. Por ahora se calcula que son 25 hectáreas que han sido arrasadas por este voraz incendio que en este momento se encuentra activo en el cerro El Cable, al oriente de la capital del país. Desde donde me despido, Nicolás Romero, Noticentro 1, CMI. Que caiga la lluvia, Nicolás. Gracias. Y esta noche hay 728 municipios en alerta roja por incendios forestales, según el IDEAM. Son 969 municipios con algún tipo de alerta por amenaza de incendios forestales en el país. 728 de ellos están en alerta roja. Hemos batido todos los récords de temperatura y entonces estamos hablando también de un niño que empieza a presentar nuevos récords. Si bien el del año 2015-2016 fue un niño largo y de ahí su impacto, este al parecer todavía en los pronósticos se mantiene como un niño corto relativo hasta abril, pero muy intenso. Hay 26 incendios forestales activos en Colombia. Estamos con un evento que se envió a partir de esta sala de crisis el apoyo aéreo en el nevado del Cocuy. Es un parque nacional en este momento que entra a ser afectado. El incendio está bastante alto. Varios municipios también registraron récord de temperatura este viernes. En Antioquia las autoridades atienden 13 nuevos incendios en diferentes zonas del departamento. Cultivos destruidos, vegetación calcinada y mucha incertidumbre se vive en Medellín, Jardín y Río Negro. La temperatura que hoy alcanzó los 33 grados provocó incendios que amenazan con extenderse. En una de las emergencias fue necesario el apoyo aéreo. Sin embargo, la geografía ha impedido el acceso de personal que permita atender las conflagraciones. Aquí el llamado a la gente es a tener conciencia, a prevenir sobre todo, evitar generar incendios, quemas, por temas agrónomos, por temas de paseos, de asados. Según la Oficina de Gestión del Riesgo de Antioquia, este año se han reportado 83 incendios en al menos 50 municipios. Las emergencias han provocado la destrucción de más de 600 hectáreas de bosque. En un primer balance, el gobierno reveló que 17 mil hectáreas de tierra han resultado afectadas por los incendios forestales. Solo en 2024 se han reportado 326 incendios forestales, los que han afectado más de 17 mil hectáreas de bosques en el país. No se justifica que se mantenga una cifra de 95% de los incendios son provocados por el hombre. No digo que todos intencionalmente, pero cuando vamos a un paseo, como ya lo explicó el ministro de Defensa, y dejamos la botella, dejamos una hoguera ahí medio apagada, ahí está el incendio y luego va a ser toda la tragedia que tenemos que entrar a trabajar. Desde el puesto de mando unificado, los ministerios de Defensa e Interior aclararon que sí están las capacidades para atender las emergencias. Estamos todavía con capacidades suficientes frente a una situación que, como ya lo ha dicho tantas veces la ministra de Ambiente, es muy probable su agravamiento en el mes de febrero. 12 helicópteros cuya destinación específica es precisamente a temas ambientales. 28 municipios tienen bomberos oficiales y solo 29 municipios han hecho convenios con bomberos voluntarios. Le pedimos a los señores alcaldes acercarse rápidamente y en cumplimiento de sus tareas, entrar en contacto con los bomberos de su municipio. El gobierno anunció que ayudas especiales de Perú y Estados Unidos ya vienen hacia Colombia. En Santander, las autoridades anunciaron un plan para recuperar el área de Páramo destruida por el fuego en las últimas 48 horas. Después de cuatro días de incendios en el Páramo de Santurbán y de Berlín en Santander, quedan cenizas y desolación. Para Erwin Rodríguez Salat, líder ambiental, pasarán siglos para la reconstrucción de miles de frailejones que almacenan agua y abastecen del preciado líquido al oriente colombiano. En el más reciente informe, autoridades aseguran que en el Páramo se destruyeron más de 400 hectáreas y cerca de 800 especies entre vegetales y animales, pérdidas que tienen consecuencias gravísimas, nefastas e incalculables. Podemos durar décadas, varias generaciones, quizás un siglo, en tratar de recuperar este ecosistema. El gobernador de Santander, Juvenal Díaz, junto al gobierno nacional, están trabajando para recuperar las zonas afectadas por las conflagraciones en el departamento. Con el Ministerio del Medio Ambiente, la Corporación de la Defensa de la Meseta de Bucaramanga, la Alcaldía de Tona, algunas empresas privadas y la gobernación de Santander, haremos un plan para recuperar el Páramo. En medio de la contingencia por los múltiples incendios que se han presentado en Santander, la policía ha capturado a dos personas inescrupulosas que prendieron fuego en zona boscosa de Bucaramanga. En Risaralda, la Corporación Autónoma anunció medidas para evitar incendios forestales en zonas protegidas. Los paseos de olla, los de río, campamentos, caminatas y visitas a las reservas naturales del departamento fueron restringidas por la Autoridad Ambiental en Risaralda, con el fin de evitar al máximo los incendios forestales. La CARDE restringió el ingreso de personas a los 20 parques regionales, zonas de conservación y las rutas de ingreso al Parque Nacional de los Nevados. De prohibir todo lo que tiene que ver con el senderismo, los paseos de olla, todas las actividades en ríos, todas las actividades que tengan como propósito actividades lúdicas que puedan impactar nuestros ecosistemas. Dijo que va a hacer vigilancia a los afluentes que suministran agua potable en los municipios con el fin de hacer control y evitar desabastecimiento. Vamos a empezar a hacer unos monitoreos semanalmente, debemos de revisar cómo están las cifras de abatimiento de esas cuencas abastecedoras. La resolución de las restricciones ya se está aplicando en el departamento y de esta forma las autoridades esperan evitar que se presenten incendios forestales. Por su parte, los ganaderos reportan pérdidas por más de 122 mil millones de pesos por la intensa sequía. Los ganaderos se declararon como uno de los sectores más afectados por la sequía y el fenómeno del niño. Las consecuencias para este sector se miden en muerte de animales y pérdidas en la producción de leche. Bueno, las pérdidas ascienden a cerca de 122 mil 400 millones de pesos que están representadas en una disminución diaria de 1.9 millones de litros de leche. Que llevamos 6 mil 300 resas aproximadamente muertas en toda la región Caribe. Una cifra muy alta, una cifra muy alta y que sabemos que preocupa a cada uno de nuestros ganaderos. FEDEGAN identificó las regiones más afectadas. Al día de hoy las regiones más afectadas, por supuesto, la región Caribe colombiana. En segundo lugar, la región andina que corresponde a los departamentos de Boyacá, Cundinamarca, Santander. El gremio ganadero pide apoyo al gobierno especialmente en almacenaje de alimento para el ganado. Y por su parte, la Asociación de Bananeros Augura advirtió que este año no ha caído ni una sola gota de agua en el Urabá, lo que afecta a la producción bananera del país. Los cultivos de plátano y banano en Colombia están padeciendo el rigor de la sequía con una disminución del 20% en las lluvias que habitualmente caen en esas regiones. De acuerdo a los históricos que nosotros hemos recolectado, esa es la disminución que se ha presentado. Y un dato adicional, ejemplo, desde el 10 de enero del 2024 no se presentan lluvias en la zona de Urabá y hemos tenido unos picos de temperatura no vistos hace por lo menos 10 años, superiores a 36 grados centígrados. El gremio bananero lanzó un SOS al gobierno para que proporcione ayudas. Hoy tenemos que sumar esfuerzos con el fin de hacer un mejor control del aumento de la presencia de la cigatoca negra. Para esto se necesitan recursos de parte del gobierno nacional. Uno. Dos. En un tema de fertilización que contrarreste los efectos del fenómeno del niño. Y de esta manera mitigar en una parte lo que se está y lo que se puede estar presentando. Comenzaron a llegar las ayudas internacionales para combatir los incendios forestales procedentes de estas ayudas de Perú, Chile y Estados Unidos. Ante los 319 incendios forestales que se han presentado en Colombia en 2024, desde Perú llegarán equipos efecto lluvia que ayudarán a controlar las emergencias que persisten. Son 222 contenedores que llegan de ese país. Hemos hecho solicitudes a través de la Cancillería, a Estados Unidos, a Perú, a Chile, a Canadá y estamos buscando toda esa cooperación. Será traído en un avión Hércules de la Fuerza Aeroespacial C-130 que arribó hoy en Lima. Los contenedores tienen capacidad de almacenar mil litros de agua, que al ser lanzados desde aeronaves crean un efecto lluvia. De parte de la Policía Nacional confirmó por medio de un video del general José Luis Ramírez, director de Seguridad Ciudadana, que durante los últimos días han sido capturadas 26 personas señaladas de provocar incendios en el país. Han realizado 168 órdenes de comparendo por comportamientos contrarios a la convivencia relacionados con quemas o incendios. Un total de 54 mil galones de agua ha descargado aviación de la policía controlando al menos 150 hectáreas de bosque. Y un llamado para que los colombianos tomen conciencia ambiental. Y soy el cardenal Luis José Rueda Aparicio, quien convocó este domingo o para este domingo a hacer una rogativa por el don de la lluvia. Además de convocar a los colombianos para que este domingo 28 se unan en cadena de oración en todas las parroquias del país para pedir por el agua, el cardenal y arzobispo primado de Colombia, Monseñor Luis José Rueda Aparicio, convoca a los ciudadanos a que tengan conciencia de proteger el medio ambiente. En este tiempo estamos sufriendo por la escasez del agua, por la resequedad en el mundo, en nuestras montañas, por la escasez de los ríos. Hoy estamos sufriendo también por las quemas, por las talas, por la contaminación. Y queremos unirnos en una campaña nacional que hemos llamado Rogativa Nacional en Colombia por el don de la lluvia. Dice el cardenal que todos podemos aportar en estos momentos de escasez para que no vaya a haber, por falta de agua, más incendios forestales en otros puntos de la geografía nacional. El representante a la Cámara, José Jaime Uzcategui, denunció que de las 408 aeronaves con las que cuenta la Fuerza Aeroespacial, el 40% no tienen mantenimiento adecuado y no están en condiciones óptimas de vuelo para atender las emergencias por incendios en el país. El congresista señala que las aeronaves que tendrían que atender la emergencia por los incendios están sin mantenimiento o en desuso. Cerca del 41% están fuera de servicio o porque no hay recursos, o porque no hay mantenimiento, o porque no hay repuestos. Es decir que el gobierno del cambio ha venido desmantelando a la Fuerza Aérea y ahora que se presentan tragedias como la que estamos viviendo en los cerros orientales de Bogotá, no hay cómo atenderlas. La denuncia se desprende de una serie de derechos de petición elevados al Ministerio de Defensa. El ministro de Defensa tiene que responder, ponerle la cara al Congreso y a las víctimas, porque ya son centenares de personas, sino miles de afectados por cuenta de esta tragedia de incendios en todo el país. Uzcategui pide explicaciones políticas y advierte que citará un debate de control político al ministro de Defensa. El superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, Dagoberto Quiroga, anunció un plan de control para evitar alzas exageradas en las tarifas de energía. La superintendencia anunció medidas de control para evitar cobros injustificados en las tarifas de energía en medio del fenómeno del niño. Si bien la mayor participación de las térmicas representa un mayor costo, desde el gobierno se han tomado medidas para evitar alzas significativas. La solución al problema de las altas tarifas, creo que ya hemos terminado de presentar unas resoluciones a la CREC. Está en comentarios en la página de la CREC y con eso pretendemos rebajar las tarifas. El funcionario garantizó las medidas para proteger al usuario. Para el suministro de energía el gobierno está preparado. El gobierno está preparado, no va a afectar la prestación del servicio de energía. Se hará un monitoreo permanente en todas las regiones del país. El Centro de Estudios Económicos de la Asociación de Instituciones Financieras pronostica un aumento en los costos de la energía en los próximos meses. El estudio de ANIF sobre las proyecciones de inflación para este año 2024 plantea una preocupación y es el aumento en los precios de la energía que según este Centro de Estudios Económicos podría tener un impacto significativo en la inflación. Gremios del sector eléctrico concuerdan con este análisis. Cuando generamos con agua, el agua es mucho más económica pero cuando empiezan a entrar las térmicas que usan carbón, que usan gas y que usan combustibles el precio sube y eso se le paga a todos los generadores en la bolsa. Entonces estamos en una situación muy estrecha entre la oferta y la demanda. También preocupa la caída del 14% que han registrado los embalses este año. Y los mandatarios regionales de la costa caribe se reunieron para protestar contra las altas tarifas de energía que se pagan en esa región. Con estos carteles, los alcaldes y gobernadores del Caribe manifestaron que la región no está dispuesta a seguir pagando los altos costos de la energía. Hoy no es la mediocre gestión, hoy es el hurto, el robo descarado a los bolsillos de los habitantes del Caribe donde tenemos que asumir unos costos que no deberíamos asumir. Aquí la gente tiene que comer y también tener para pagar el recibo de energía. Es injusto que departamentos como La Guajira, a través de empresas como Cerrejón, que paguen impuestos 8.8 billones de pesos, tengamos nosotros que estar viviendo en esta circunstancia. Durante la cumbre que contó con la participación de la procuradora Margarita Cabello y del Contralor, se cuestionó que el gobierno no asistiera al encuentro al tiempo que se anunciaron acciones. Hemos aperturado una indagación preliminar contra el Ministerio de Minas por valor de 68 mil millones de pesos correspondientes a la no vigilancia permanente de la aplicación del subsidio que deben hacer los comercializadores de energía habitantes de la región caribe. Las declaraciones se dieron durante el encuentro de alcaldes y gobernadores en Cartagena. El operador del mercado AXM reportó que el nivel de los embalses bajó al 59,7% por los efectos del fenómeno del niño. De acuerdo con el administrador del sector eléctrico, los aportes hídricos siguen cayendo por el bajo nivel de lluvias, afectando la generación de energía por agua. Las térmicas aumentaron su participación hasta en un 40% para garantizar la prestación del servicio. Vamos a hacer una pausa en Noticentro 1 CMI. Al regresar hablaremos de estas y otras noticias. Agencia de Defensa Jurídica del Estado envía carta a la Procuraduría tras sanción al canciller. Son cuentos, dice comandante del ELN sobre prórroga del cese del fuego. Crece producción petrolera. El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Gerson Chaverra, entregó detalles de la reforma a la justicia que impulsará la Alta Corte y se refirió a la elección de la próxima fiscal general. La Corte Suprema participa de la comisión de expertos que entregará propuestas para reformar la justicia y esta es la apuesta del alto tribunal. Uno, mejorar el acceso del usuario a la administración de justicia. Segundo, reducir los tiempos de respuesta en el marco de los procesos civiles, laborales y penales frente a las demandas de justicia de la ciudadanía. Y tercero, y muy concretamente en lo que tiene que ver con los procesos penales, que haya una reforma que contribuya a reducir en gran medida los altos niveles de impunidad. Chaverra advirtió que sería irresponsable informar una fecha exacta para la elección de la próxima fiscal general de la nación. En este momento nosotros no hemos visto la necesidad de convocar a salas extraordinarias. Consideramos que en el marco de nuestras salas ordinarias podemos seguir la deliberación tranquila, la deliberación armónica. ¿Y cuál es la importancia de ser el primer presidente afrodescendiente de la Corte Suprema de Justicia? Chaverra lo explica. Y creo que ello ha llenado de esperanza, de ilusión, las almas y el espíritu de los niños y de las niñas afrocolombianas, porque pueden en este momento sentir que pueden soñar y alcanzar grandes ideales. Tras la suspensión impuesta por la Procuraduría, el canciller Álvaro Leiva, la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, envió una carta al Ministerio Público pidiendo que tenga proporcionalidad en las sanciones que imponen. En una carta que ha sido catalogada como inusual, la directora encargada de la Agencia de Defensa Jurídica, Paula Robledo, le informó a la Procuraduría, que es la segunda entidad más demandada en el Estado, por la causal ilegalidad de acto administrativo que impone sanciones disciplinarias, es decir, por la supuesta ilegalidad de sus sanciones. Según la Agencia, hay 5.772 procesos judiciales por esa causal con pretensiones por 1.5 billones de pesos y advierten que el 12% de los procesos que ya han culminado han terminado en condenas contra la Nación. Esta agencia identificó una problemática concreta derivada de la causa por ilegalidad de acto administrativo que impone sanciones disciplinarias relacionada con la proporcionalidad de este tipo de sanciones, específicamente cuando son impuestas por la Procuraduría. En la inédita carta, el gobierno le termina dando pautas al Ministerio Público para que sus sanciones sean proporcionales. Y por su parte, la procuradora Margarita Cabello defendió la decisión de la entidad de suspender al canciller Álvaro Leiva por el caso de los pasaportes. En su paso por Cartagena, la procuradora defendió la decisión de suspensión del canciller Álvaro Leiva y aseguró que es al interior del proceso donde los funcionarios deben defenderse y no a través de las críticas o los comentarios. La instrucción determinó que tenía elementos suficientes para tomar esa decisión y hay que respetarla y pueden mirar las garantías procesales para defenderse dentro del proceso que es el escenario ideal y no a través de los medios o por otros lados. Frente a las opiniones que ha generado la decisión, puntualizó diciendo que como Ministerio Público debe ceñirse a los fundamentos y normas. El primer comandante del ELN, Antonio García, calificó como cuentos del alto comisionado un acuerdo con esa guerrilla para la prórroga del cese del fuego bilateral, tal como lo había hecho la delegación de paz del ELN en La Habana, que en su momento advirtió que no había acuerdo para prorrogar el cese del fuego, sino sólo la intención de hacerlo. Antonio García aseguró hoy a través de las redes sociales que el anuncio hecho por el comisionado de paz, Oti Patiño, es, según sus palabras, un cuento. La Corte Suprema de Justicia negó una tutela que presentó el abogado Diego Cadena con la que pretendía invalidar una prueba del proceso en su contra por el delito de soborno. Cadena pretendía que se declararan ilegales las interceptaciones telefónicas que practicó la Corte Suprema al teléfono del expresidente Álvaro Uribe. Grabaciones entre el abogado y su defendido. Jóvenes de Cauca, Nariño y Chocó podrán acceder al programa Jóvenes en Paz. El gobierno activó las transferencias por un millón de pesos para quienes estén en riesgo de delinquir. Con 7 mil cupos para aquellos jóvenes que están en riesgo de reclutamiento. Ese es el principal problema acá por la presencia de los grupos armados y prevenir el reclutamiento forzado es parte de nuestra responsabilidad, pero también niñas embarazadas a temprana edad también serán beneficiarios de este programa. Serán giros condicionados. Los beneficiarios tendrán que estudiar y realizar trabajo comunitario. Con estos jóvenes vamos a trabajar en la recuperación de manglares. Ese es su trabajo comunitario para poder recibir la transferencia. La inversión supera los 18 mil millones de pesos. La administración de Bogotá reveló las nuevas tarifas para el sistema integrado de transporte. Un aumento de 200 pesos en la tarifa del sistema zonal y el mismo precio del año pasado en el sistema troncal deja la tarifa del transporte público en Bogotá unificada en 2 mil 950 pesos. Vamos a unificar la tarifa de Transmilenio en 2 mil 950 para reducir el impacto financiero que tiene el costo de transportarse en el gasto de los usuarios. Hoy nos cuesta transportar un pasajero en el sistema Transmilenio 5 mil 500 pesos. En 2023 se proyectó una tarifa al usuario de 3 mil 100. Hoy estamos unificando nuestra tarifa zonal y troncal en 2 mil 950. Así las cosas, el transbordo entre buses azules y buses rojos no registrará cobro. Eso significa transbordo cero, como lo explicaba la secretaria, que es un beneficio muy importante. Este esfuerzo de la administración distrital cuenta con un pacto con la ciudadanía de corresponsabilidad en la que pagamos nuestros tiquetes. El precio del pasaje de Transmilenio se mantendrá congelado, solo si la cifra de colados en el sistema lo permite, de lo contrario aumentará. En 2022 hubo más de 8 mil 400 muertes en siniestros viales, según datos de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. El último informe de la Agencia Nacional de Seguridad Vial del Ministerio de Transporte da cuenta de más de 8 mil muertes en el último año en siniestros viales. Es muy preocupante, 8 mil 405 muertes totales en el año 2023, el 62% son por motociclistas y es un crecimiento de 1.71%. En algunas regiones del país la falta de control ha provocado un aumento en las muertes. El departamento de Cundinamarca, el departamento de Antioquia y el departamento de Norte de Santander. Para 2024 se implementaría nuevas estrategias de seguridad vial. Necesitamos más acción, menos simplemente promoción y más cosas que tengan que ver con reducir esas muertes. El peatón con 1.772 muertes y el usuario de vehículo con 601 víctimas ocupan el trágico puesto de segundo y tercer lugar. Servicio Noticentro 1 CMI. Atención trabajador porque aquí le explican cuándo recibe los intereses de sus cesantías. Los intereses de sus cesantías es un dinero adicional que le llega a usted antes del 31 de enero de todos los años. Equivale al 12% si trabajó todo el año anterior y les voy a poner un ejemplo. Si usted tiene un salario de 2 millones de pesos y duró todo el año, le van a llegar 240 mil pesos a la nómina del 31 de enero adicional. El Tribunal Supremo de Venezuela inhabilitó a la candidata presidencial María Corina Machado. Donald Trump condenado por difamar a la escritora Jean Carroll. La Corte Internacional de Justicia ordena a Israel prevenir actos de genocidio. Noticias del Mundo en Noticentro 1 CMI. El máximo órgano del sistema judicial de Venezuela anunció este viernes que inhabilitó la candidatura presidencial de la opositora María Corina Machado. La inhabilitación se refiere a una medida que impuso la Contraloría General de este país contra Machado por supuestamente no incluir su declaración jurada de patrimonio de pago de bonos de alimentación. La dirigente opositora insiste en que la inhabilitación es ilegal. En Nueva York, el jurado ha confirmado que el expresidente Donald Trump es culpable de difamación y tendrá que pagar a la escritora Jean Carroll una indemnización de 83,3 millones de dólares. El magnate asegura que su caso es otra estafa. La Corte Internacional de Justicia dio su primer fallo sobre la demanda de Sudáfrica contra Israel sobre actos de genocidio en Gaza. El Tribunal Internacional ordenó a Israel prevenir y castigar la incitación de genocidio en la franja y exhortó a Israel de permitir la entrada de ayuda humanitaria al encabe palestino. El embajador de Palestina en Colombia calificó la decisión de la Corte Internacional de Justicia contra Israel y a favor de Sudáfrica como una victoria de la humanidad y pidió que se haga realidad el alto el fuego para poder aplicar las recomendaciones del alto tribunal que ordena a Israel tomar medidas para detener la incitación al genocidio en Gaza. Esto es un triunfo para toda la humanidad. Celebramos la decisión que ha tomado la Corte Internacional de Justicia porque ha mostrado que es una corte independiente y que puede tomar sus propias decisiones. Ha aceptado la demanda de Sudáfrica, lo que quiere decir que sí hay indicios muy fuertes de que Israel está cometiendo un genocidio en contra de la población palestina en la franja de Gaza. Pero se hace indispensable un alto el fuego. Compartimos también la opinión de la ministra de Exteriores de Sudáfrica de que todas estas medidas requieren de verdad un cese al fuego. Para poder llevarle la ayuda humanitaria a la población palestina tiene que haber un cese al fuego. Mañana se cumplirá en Bogotá la Marcha de las Piedras y un concierto en solidaridad con el pueblo palestino y en contra del genocidio israelí en la franja de Gaza. El presidente Gustavo Petro está evaluando la solicitud del gobierno de Israel para servir de mediador con Hamas. Así lo reveló el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco. El ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, se refirió a la carta enviada por el gobierno de Israel al presidente Petro en la que le piden interceder para que Hamas libere a los secuestrados. El presidente Petro está evaluando el sentido de fondo de la carta y es evidente que el señor presidente, que es un hombre que cree en la salida negociada y en las acciones humanitarias, dará respuesta en los próximos días. Jamás tiene en su poder a 136 personas, de las cuales una es colombiana. La Agencia Nacional de Hidrocarburos reportó un crecimiento en la producción de petróleo al cierre de 2023. El gas presentó una caída. La producción de crudo cerró 2023 en 777 mil barriles por día, lo que representó un alza del 3%. Los factores de recobro y la reactivación del campo Caño Sur en un 27% en el departamento del Meta lograron mejorar las cifras durante el segundo semestre del año. El crecimiento del Caño Sur compensa la declinación de muchos campos del país y hace que el promedio año se mantenga estable sobre los 780 y terminamos en 777 mil barriles. El dirigente señaló que la tendencia demuestra que se debe mantener la exploración de hidrocarburos. Es el ejemplo perfecto de por qué necesitamos seguir insistiendo en exploración. Caño Sur es un campo que viene de aproximadamente 8 o 10 años de exploración y ha venido creciendo paulatinamente con un crecimiento importante el año pasado. Si nosotros no exploráramos hoy, lo que va a pasar es que no tenemos los Caños Sur en 3, 4 o 5 años. Por el lado de producción de gas, se registró una caída de 1,4% al cierre del año pasado. El Consejo Gremial Nacional, que reúne a más de 30 gremios empresariales del país, definió los temas prioritarios a discutir con el gobierno, entre los que figuran la seguridad y estímulos a la inversión. El presidente del Consejo Gremial Nacional, Bruce McMaster, reveló los grandes temas que el sector privado colombiano planteará en el diálogo con el gobierno nacional en este año 2024, empezando por un plan de reactivación de la economía, la recuperación de la inversión, el manejo responsable de las finanzas públicas y las reformas que se tramitan en el Congreso. Nos preocupa mucho lo que sucede en el tema de lo laboral, nos preocupa mucho la reforma de salud, nos preocupa mucho la reforma de pensiones y queremos que efectivamente si se van a tramitar, se tramiten de la mejor forma. También preocupa la seguridad física y jurídica, así como el deterioro del orden público. Es uno de los temas que sin duda están en este momento inquietando más a los empresarios en las regiones. Además inquieta la estabilidad financiera del sector de la salud. Sin duda alguna una alerta muy importante que ha sido planteada en términos de la capacidad que tengamos de seguir atendiendo a los pacientes en el muy corto plazo, para lo cual necesitamos trabajar conjuntamente con las autoridades, es decir, con el Ministerio de Salud, con la ADRES. El índice de capitalización de la bolsa que mide el comportamiento de las 25 principales acciones cerró al alza. El índice selectivo MSCI Colcab de la Bolsa de Valores de Colombia subió 1,07% a 1.282 puntos. La acción del Grupo Suramericana fue la que más subió, con una valorización de 2,78% a 33.300 pesos. La acción de Mineros fue la que más bajó, con una pérdida de 2,53% a 1.925 pesos. La acción más negociada de la jornada fue la de Ecopetrol, al movilizar más de 12.000 millones de pesos, con una valorización positiva de 1,91% a 2.400 pesos. El dólar cerró a la baja. Indicadores económicos en Noticentro 1, CMI. La tasa representativa del mercado que regirá hasta el próximo lunes será de 3.925 pesos con 26 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio entre 1.760 pesos y la venden entre 1.820 pesos. Un euro cuesta 4.279 pesos con 70 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a 1 dólar con 93 centavos. El azúcar se transó en 23,83 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en 78 dólares con 7 centavos. La referencia Brent para Colombia se cotizó en 83 dólares con 65 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.400 pesos. Hasta aquí Noticentro 1, CMI. A continuación, Chicago Fire. Feliz noche. Noticentro 1, CMI.